Hola amigos de YouTube, hoy les voy a traer una aplicación que está utilizándose muchísimo usualmente lo usan los estudiantes y médicos y especialistas esta aplicación se llama iDoctus esta es una aplicación que funciona sin necesidad de tener internet podemos buscar los fármacos, podemos buscar todo lo que queramos esta aplicación es súper interesante, vamos a darle a continuar no necesito tener internet voy a quitarle el internet al teléfono para que puedan ver vamos a entrar de nuevo a la aplicación podemos buscar cualquier fármaco y aparece de una vez podemos buscar un fármaco y pueden ver que esta aplicación si funciona sin necesidad de tener internet no sustituye a un médico, no sustituye a los profesionales de la salud, pero si puede ayudarnos con la psicología y las cosas que se puede indicar este fármaco si a veces estamos un poco dudosos como estudiante de medicina y doctor o especialista si podemos utilizar esta aplicación, es una aplicación certificada y aprobada por España no es simplemente descargar esta aplicación y ya la tenemos hay que registrarse con su ID de estudiante, su identificación de estudiante para poder acceder a ella, no es simplemente descargarla y ya puede entrar hay que acceder a ella por un código y cuando te aprueban es que te dan el permiso de entrar a esta aplicación pero es muy buena, la recomiendo podemos sacarle mucho beneficio no solo los que estudian medicina pueden beneficiarse de estos conocimientos pero si es importante tener una identificación para hacer la varada para poder entrar caso que tenga un familiar médico y quiera consultar algunos fármacos que toman sus familiares puede identificarla puede autentificarse para que usted la utilice en su teléfono puede utilizarla en varios teléfonos la misma cuenta para poder estar al día a día con los fármacos que toman sus abuelos es cuanto no le enseñé el proceso de autentificarse pero el propósito era mostrarle una breve reseña de las cosas que hace esta aplicación cuando dice interacción buscamos un fármaco vamos a buscar los artán entonces vamos a ver la interacción que tiene este fármaco y entra y dice la interacción lo saltan con venacepril entonces podemos identificar de una vez y lo bueno de esta aplicación es que siempre se mantiene actualizada en el caso mío necesito actualizarla de nuevo para que agregue nuevas funciones pero siempre esta aplicación está al margen la última actualización que hice fue el 15 de este mes posiblemente se actualice casi a finales de este mes cuando le dé actualizar es cuanto hasta la próxima